Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Gentes con la Fuerza, aquí estamos con capítulos más de zona Z y bueno, hoy vamos otra vez a la zona de Robre, porque se puede llamar así y a ver, a ver a la PRT y a ver qué tal, vale, creo que puedo hacer un arco, no lo sé, aquí no es, siempre me equivoco, ¿puedo hacer algún arco? ¿O todavía no? Me hace falta, ah, más tornillos, carallo, para hacer tornillos, ¿qué me hace falta? A todo esto, ¿era aquí? No, aquí no era, ah, vale, aquí, 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 enganchamos todo esto, no sé si puedo hacerme más tornillos, pero bueno, joder, yo y mi dedo mazapanes. Arco, sí, hecho, bien, he terminado las tareas, mira, donde voy a ir, al bosque, este melancólico, puerta de Robre, sí, también voy a hacer eso, ocho muros mejorados, vale, tengo un arco, y me da falta, pues lo que toca, esto, 300, A ver, bueno, venga, va, voy a hacerme otros 300, estos son 600, vamos a ver, se guardan aquí, vale, creo que con 600 flechas tengo suficientes, vamos a pegar el arco, no sé si será mejor, peor, que el de Lars de Gioner, Pero bueno, vamos a pegarlo, eh, ya que estoy, vamos a mirar aquí unos cuantos muretes, Vale, tengo que ir a por, no por roca, eh, lo tomaría el cuarzo, no hace falta cuarzo, a base de bien, porque no tengo, me lo he fundido todo, todo el cuarzo. En fin, vamos para allá, comida y bebida vamos bien, eh, ahora mismo creo que puedo construirme incluso más, sí, 95 suelos, bien, puedo conseguir bastante. En fin, vamos para allá, y a ver qué tal, se me da esta vez, vamos a probar el arco, no sé cómo funcionará, como recurso a un arma de fuego, sí, mola. Pero claro, no sé la carencia de disparo que tiene un arco en este juego, ni eso, si es muy rápido, lento, el daño, etcétera, etcétera. Lo que sí que voy a ver, es buscar algún lobo, y probarlo con el lobo. Porque aunque el lobo tenga bastante vida, es un lobo, no mete tanto como otros, pero bueno. ¿No estoy en el bosque melancólico? Estoy no en el bosque melancólico, entonces. A ver, el guiorro no me interesa, es el cuarzo, el cuarzo se consigue en la roca. Acuérdate, cabeza. Mira, por este. Y esto de aquí, ah, va a salir de ahí arriba para cancelar. 43. 26. Hombre, me da tiempo. 30. Sí. Está bastante bien. Eso sí, para zombies de tipo este, que son lentitos. A ver, siguiente zombie. Aquel de allá. Gracias. Tengo un arco. Y tú no. Cuidado con el zombie mafioso, que no no he hecho nada de él. No he hecho nada. Ah, también tengo las misiones de aquí. Haber visto por aquí un zombie mafioso, voy a por él. Vale, ahí está. Fuera. Ahora que me di cuenta, hay un material que en el juego te lo tienes que fabricar, no, te lo tienes que fabricar, que es esta tontería, la ropa gruesa, y ahora aquí te la consigues como si fuera agua. Eso es el principio, aquí se consigue bastante fácil, por lo que veo. Realmente es el cuarto. O sea, voy a conseguir cuarto como un loco, también. Y vamos allá. Vale, por aquí. Eso también. Yo os digo, lo que es el arco me mola, me mola. Puedes hacer golpes bastante daño o no. Pero he visto que la cadencia de disparos del arco es bastante buena. Quiero comprobarla con bichos que corren más. Como el lobo, y todo eso, a ver si me da tiempo. He disparado con gana o no. A ver, estoy cogiendo el pico este, a ver si se rompe yo de una vez esta chuela. Y por aquí. Venga. Cogamos esto. Vale, por aquí no. Uy, hay mucha gente. Pero mejor con el arco puede llamar la atención de ninguno. Viene aquí, guapa. Vale, si lo dejo más tensado, más tiempo, más daño le hago. Sí, como un arco normal. Normal, un arco de verdad. Uy, pensaba que le había matado ya. Prende 6. Venga, va. ¡Eh, el arco! Es un arma que dices. Oh, mola. Sí, está bastante bien. Me gusta. Me gusta, eh, me gusta. Voy a probarlo ahora. Primero de todo, vamos a por el tío este gordo que hay aquí. Lo que pasa es que el tío este gordo, a lo mejor, se cura. Entonces tengo que llevar mucho más cuidado que otra cosa. Claro, es que ahí tengo dos. Si me acerco y doy golpe ahí, no, no, no. Ahí no puedo. Porque me viene el jefe de policía ese chungo y el otro. No, no, no. Ahí no puedo. Eso que es un lobo. Venga, va. A por el lobo. Pues me da tiempo de dispararle, eh. El lobo se queda un poco añuñado. Añuñado, eh. Sí, pero no es lo más... Que no lo ha matado. Que no lo ha matado. Madre mía, que casi me mata. Porque no lo ha matado. Vamos a ver esto. Pues lo voy recolectando. No, ahora tengo que ir a hacer un piece, no. Bueno. El arco es bueno. El arco es bueno, pero no tan bueno. Sí. Es bueno, pero no tan bueno. Vale la pena llevarlo encima, sí. Para llamar la atención de algunos bichos que están juntos, sí. Claro. Que se fuera y voy a por este. Lo quito teniendo encima. Y a lo mejor el arco para cazar. Vamos a ver. No, no lo ha matado de un golpe. No, no lo ha matado. Pero sí que... Es decir, el bicho no huye. No huye demasiado porque como no lo persigo... Sí, también es útil para cazar. Y falla también. Sí, digamos que sí. Que es útil. Y por lo que lo he gastado, tampoco se ha gastado mucho. No. Voy a coger esto para conseguir cuarto. Que me hace falta cuarto. Eh, marcioso. Eh. Venga aquí, guapo. Toma. Ahí, hermoso. Ahí, el hermoso que se ha muerto. Dame esto. Quiero que me lo llevo. Y pica por aquí. Vale, ahí se le rotó la otra archuela. Que es lo que buscaba también. Vale, aquí es un zombie ralto. Para zombies lentos, como este tipo de zombies, sí que merece la pena el arco. No. Corre, corre, para atrás. Ahí, ahí. Buena, buena, bicho. Es que tenía un reno malvado y cruel. O sea, no podía irme para allá. Y yo estoy tiritando. A ver si puedo subir de nivel tranquilamente y me cura enterito. Porque, hmm, este ritmo es malo. Vale, vamos a buscar más zombies para seguir haciendo pruebas bonitas y cariñosas con esta gente. Pero a este le doy así. Uy, un gordo de esos. ¿Por qué siempre están al lado de otro? ¿Por qué? Vale. Dale, dale. Dale. Y con mis cedas de mazapares a veces no les doy bien. Es que es muy guay. Yo me hice dos. Por lo que veo es que en esta zona hay muchas ruedas de coches y así. Interesante, ¿eh? Interesante. Vale. Me echamos todo esto. Lo bueno me interesa matar al lobo con el arco. Así con un golpe va rapidito, va que chuta y ya está. Vemos aquí. Venga ahí, muy bien. ¿Cuánto llevamos? Que he puesto el kilómetro, no me estoy fijando en él. 12 minutillos. Otro lobo drift por ahí. Esto tampoco me interesa demasiado. Venga va, va a ti. Pues va, tío. Te lo he dejado. Cógelo si quieres. Sí buena gente. Venga, vamos a ver. Venga aquí, hermosa. Todo esto me lo llevo yo, que esto, todas estas tonterías me hacen falta. Todas estas tonterías a mí me hacen falta, pero mucho. Y como soy nivel bajito, que os digo, todas estas tonterías a mí me hacen falta urgentemente. Vale. Vamos a coger también esto de aquí. Hola amigo. Eh amigo, no huyas. Toma. Un rondo zombie, que me da igual. Yo lo que quiero es subir de nivel, por curar mentirito. Es lo que quiero. Vale, cogemos eso también, el ropollo. Tengo que mirar lo que cura el ropollo. Bueno, estoy cogiendo por aquí, cosas que esa persona se está dejando. Sí, sí. Mira la matanza de bichos que es por aquí. Yo me cojo todo esto, eh. Tengo que llevar un arma. De fuego. Mata, mata, mata. Yo rapiño, eh. Este es otro. Yo rapiño... Todo lo que no queráis. Tengo otro bolito de ropollo. Venga. Ahora llevo. Pusamos eso también. Entro por ahí. Vaya tela. Esta zona, a ver. Por lo que veo, y ya he comentado, en otros vídeos. Es una zona tranquila. En muchas ocasiones. Los zombies, sí, meten más, son más tochos. Pero lo bueno, o lo que estoy viendo, están siempre en los bordes. No es que están siempre en el mismo lugar. Miercoles. Venga, qué esqueroso. Que has hecho respawn ahí. Y que si me matas. Y yo quiero subir de nivel. Bueno, eso me lo llevo. Y esto está aquí. Venga, a ver si me lo llevo. Uy, que ha parecido... Que ha parecido un amigo. Vale, vale. Le pongo un golpecito. De amor y cariño. Vale, me lo llevo eso por la face. Vale, zombie ronde, ven aquí. Que te doy amor. Venga, va, súbete al nivel. ¡Súbete al nivel! Ahí estamos. Curado a full. Esto es chulo. Mejor todo este. No lo sé. No sé nada. Esta vida es muy culera y muy malvada. Vale. Bueno, yo sigo aquí farmeando tranquilamente. Y a ver si... No sé, para el siguiente capítulo. A ver si me cambio de Kian. Porque Kian este... Donde estoy... Está como muerto. Porque no... No. Vale. Ahí veo otro bicho. Me hace falta... Conseguir... Lo tiré. En algún momento. Cuarzo. También. Oye, poli. Usted es un poli. No tiene que por qué golpearme. No he hecho nada malo. Señor policía. Bueno, sí. Se van a matar a sus amigos. Los zombies. Pero bueno. Son zombies. Es melancólico. Tengo que ir al bosque melancólico. Ya, pillo esto. No vamos. No vamos por fuera. Venga. Un bosque melancólico. ¿Qué es el bosque melancólico? Espero que no sea un rojo. Estoy pensándolo. No, creo que es este, ¿no? No. No me digas que... Que es este. Sí. Es este. ¿Puedo ir ya? Ah, pues sí. Vale. Vamos para allá corriendo. Y nos vamos corriendo. Porque aquí nos ponen a matar. Y llevo cosas. Y no quiero que me maten. Uff. Espere. Espere. Estoy pensando. ¿Entro? ¿No entro? ¿Entro desnudo? ¿Entro en un... Lo suyo sería entrar, venir aquí sin nada. Pero aquí te pueden matar. Bueno, bueno. Mi intención es entrar. Que me dé la experiencia de haber visitado ese lugar. Y pirarme. Porque aquí hay PvP ya. Aquí sí que hay PvP. A la que me da la experiencia de visitar este lugar. Aquí sí que hay PvP. Y no me apetece a mí. Para nada. Ir. Y morir. Voy para allá también. Porque me hace falta. Hacer esta misión. ¿Qué os digo? Primero auxilio. ¿Qué es de primero auxilio? ¿Puedo hacer un mission kit? No. Aquí tengo que entrar. Yo os digo. No, no me apetece a mí. Tormento de arena. ¿Verdad? Ah, no. Bueno, ya que estoy aquí. Vale, Lobos. Es toda la misión de los lobitos. Te aparece otro por ciento los lobitos. Bueno, ya que estoy aquí. Voy a coger un poco de cuarzo. Que con un pico de hierro, dos golpes y a ferro de espárragos, ¿eh? Y nada, por esto. Ay, lo siento. Yo no quería. Me voy. Eh, eh, que no me dejan, no me dejan. Que no me dejan, ¿sabes? Moverme. Me piro, me piro, me piro. Que no me he dejado moverme. Me voy a ir para casa. Hala. Y ya está. Ha empezado esto. Podría ir. Pero sin nada. Y ir ahí. Lo que pasa es que hay que ir a hacer con equipos. Yo no sé cuánto tiempo llevamos. ¿Ves? Aquí. ¿Veis? Tenemos. Entrada en vehículo. Mapa de equipo. Y. VQP. Aquí. Nos podemos matar. Esto mola. Ya iré ahí. Con. No sé. Con alguna azuela de hierro. O dos azuelas de hierro. Y poco más encima. Porque lo que llevo. En. Las armas. La comida. La armadura. Eso no se pierde. Lo que llevo es en la mochila. Sí. Así que. Iré. Pues con alguna pistola. Argo. La pistola la usaré solamente contra la gente. Y ya está. O sea que bueno. Va a ser divertido. Voy a ir para el siguiente capítulo. Que lo haga. Pero bueno. Voy a mirar el tiempo que llevamos. Porque. A lo mejor ya. Sí. 22 minutos. Voy a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Si os ha gustado. A ver 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 si os ha gustado. Y nada más que decirles. Un saludo. Seguenos. 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 Adiós.